Y como colega nuestro, como compañero de trabajo, jamás pensamos que teníamos que dar nosotros la noticia de la muerte de Fernando Barbas. Estamos hablando de un trabajador de esta casa durante 20 años. Fue protagonista, lamentablemente, de un episodio sangriento ocurrido este fin de semana en Barrio Norte, en la calle Bulnes. Con signos de asfixia, golpes y cortes dentro de su departamento del barrio de Palermo, se investigan las causas, porque hay varias hipótesis que llevó a la policía a encontrar a Fernando Barbas y a su compañera muertos en un departamento que habitaban en la calle Bulnes. Nuestro pesar a toda su familia y a sus seres queridos, los investigadores que no descartan ninguna hipótesis, aguardan los resultados de las autopsias para confirmar las causas y la data de ambos fallecimientos. Los investigadores, bueno, están previendo que nadie entró porque la puerta del departamento estaba cerrada por dentro. Descubren los cuerpos a raíz de la denuncia del padre de la joven cuando intervino la seccional 21. Según señalaron las fuentes, dentro del departamento cuya puerta estaba intacta y cerrada con llave, los policías encontraron rastros de sangre y los cuerpos de la pareja. Si bien los peritos forenses trabajan todo el día, ayer también por la tarde en el lugar del hecho, a simple vista los médicos constataron que la joven presentaba signos de asfixia y golpes.